Tenemos al profeta Daniel Madrigal en la lápida donde están enterrados William J. Seymour y Jenny M. Seymour. William J. Seymour nació en mayo de 1870, murió en septiembre de 25 de 1922. De igual manera su esposa nació en marzo 10 de 1874 y murió en julio 2 de 1936. Podemos ver una placa conmemorativa que recuerda las obras que se levantaron en la calle Azusa y los ministerios que de ahí se levantaron y también nos recuerda que él fue el pastor y el instrumento que Dios usó para el avivamiento de la misión apostólica de la fe en el 312 de la calle Azusa. Así que, profeta Daniel Madrigal, ¿tiene alguna palabra? Sí, tengo una palabra y esto me hace recordar a Tim Silva de los huesos de Eliseo cuando venía una banda de hombres armados y dicen que lo tiraron y los mismos huesos surgieron, le dieron vida a este muertito. Y eso me hace recordar de lo que Dios está por hacer, que aún los huesos siguen hablando y así como los huesos de José cuando fueron traídos para recordarle al diablo que aún no lo podía matar en esa cueva, lo tuvieron que volver a traer cuando salió este Mosés con todos los huesos. Es una bendición y el avivamiento que viene es mayor que lo que ha ocurrido en todos los años pasados.